Música Desde hace 32 años, en AMANC, Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, ayudamos a niños de escasos recursos que padecen cáncer y a sus familiares. El modelo de intervención fue desarrollo comunitario sustentable, educación y capacitación en el uso y autoconstrucción de ecotecnias, desarrollo de proyectos en comunidades rurales. En Asociación Ale y AP, lo que buscamos es generar una cultura de la donación de órganos y tejidos. Y para esto, lo que hacemos, primeramente, damos pláticas y conferencias para que la gente entienda qué es la cultura de la donación de órganos. Mi Unmichos es una organización que nace hace casi ya 10 años en México, que tiene la finalidad de potenciar todo lo que son los negocios verdes sociales. El apoyo a los pequeños agricultores. Lo que nosotros hacemos como Fertraza es, les apoyamos con la parte técnica y los conectamos con mercados internacionales. Mi modelo de intervención se llama Modelo de Desarrollo Ético, que es Educación Universal, y es un programa básicamente de desarrollo ético para niños. Hemos creado una red de aliados para trabajar con la policía en la reingeniería de sus instituciones. La línea de ayuda, que es parte de los programas de Fundación Origen, es una línea 01800, donde damos asesoría psicológica, médica y legal a mujeres a nivel nacional. Porque es parte de nuestro currículo. El premio V.S. Visionaris respalda las acciones que hacemos, da credibilidad a nuestras acciones y siempre que nos dirigimos a alguna fundación, a alguna institución para presentarle un proyecto, pues el hecho de haber obtenido el premio V.S. Visionaris nos da credibilidad. Bueno, a través de Visionaris creo que lo principal que obtuvimos fue la credibilidad de una organización como UBS y todos sus jurados que nos dio la fortaleza de poder ser más institucionales, nos dio la plataforma para que pudiéramos crecer más. Realmente es un proyecto que nació social desde sus orígenes, es un proyecto que nació para poder solucionar una problemática muy grande que veíamos y a partir de eso Páginas V.S. ha crecido a más del 80% cada año y cada vez impactando más empresas. Básicamente nosotros queríamos expandirnos en todo lo que es el norte de la República Mexicana, entrar con muchísima fuerza en los estados de Nuevo León, de Sonora, Coahuila, Chihuahua, Baja California y lo que Visionaris aportó a nuestra organización fue el tener acceso y poder entrar a estos estados en donde no nos encontramos en todos, pero nos encontramos en algunos de ellos. Bueno, para nosotros fue un verdadero honor y un privilegio haber ganado el premio UBS Visionaries y por el prestigio que tiene el banco nos generó una plataforma de acción hacia arriba en donde hemos podido crecer nuestro impacto y nuestro servicio de atención haciéndolo realmente un modelo de intervención único en donde hasta el día de hoy hemos recibido más de 400 mil llamadas y hemos podido ayudar a más de 700 mil mujeres. El premio Visionaris, junto con otros premios internacionales que ha recibido INCIDE, han permitido que nos acreditemos como una organización de prestigio internacional con una metodología inédita y con un impacto creciente precisamente reconocido por Visionaris y otras entidades internacionales que hoy nos ponen a la vanguardia en la aportación en temas de seguridad y reforma policial. El premio de Visionaris fue el primer premio que hemos ganado como Fertraza y por lo tanto fue el más importante porque nos abrió muchas puertas como más publicidad y sobre todo más credibilidad y con esto podremos crecer la red de productores que podemos apoyar pero sobre todo también para la expansión al extranjero. Bueno, sin duda Visionaris lo que vino a hacer en nuestra institución fue a generar una importante credibilidad de cara a otras instituciones con las que a partir de este premio que recibimos pudimos hacer convenios para dar apoyos más importantes a nuestros pacientes. Agradezco mucho a Visionaris y a UBS el premio y creo que esta es una oportunidad para que se involucren más las personas que pueden apoyar a las personas que estamos trabajando por los demás. Partimos de la base de ser, tratar de ser innovadores de transformarnos y de estar siempre en un proceso de aprendizaje. Entonces, nuestra organización ahorita está precisamente en ese luchar por la autosuficiencia financiera de la organización para que pueda permanecer en el tiempo y existir aunque nosotros los fundadores ya no estemos aquí. Origen inició en 1999 la línea inició en el año 2000 y la verdad es que ha crecido muchísimo el impacto es inconcebible muchas veces porque el atender a 400 mil mujeres directamente, pues de forma indirecta son más de un millón de personas por sus familias. Cuando ganamos el premio Visionaris fue el 2009 y en aquel entonces Fertraza estaba en México como matriz y Argentina. Hoy, Fertraza está en 11 países. Entonces, hemos replicado el modelo en toda Latinoamérica y pusimos nuestras propias importadoras. La idea para el futuro es replicar el modelo también a África y a Asia. Pues estamos muy contentos aquí en AMANC porque hemos replicado nuestro modelo de acompañamiento aquí y en 22 estados. Yo les puedo decir que la mayoría de ellos más del 50% ya tienen su centro AMANC y están brindando todo el apoyo necesario al niño con cáncer al adolescente y a su familia para que realmente se curen. Y lo que queremos lograr en este momento es que todas las oficinas que tenemos en estos estados logren que ya esta nueva estas modificaciones que se hicieron en la Ley General de Salud estén funcionando a la perfección. ¿Para qué? Para que cuando menos en estos estados exista una coordinación real entre las diferentes instituciones de salud y con esto se puedan aumentar los trasplantes. Concretamente en las páginas verdes que es el proyecto con el que ganamos el premio Visionaris hemos crecido mucho a partir de Visionaris estamos con una idea logramos consolidar la empresa logramos constituirla y hemos crecido a más del 80 o 90% cada año. Bueno, la organización de momento se encuentra en un estado de institucionalización y sistematización en donde lo que se pretende es básicamente dos cosas una el poder lograr una expansión muchísimo más profunda no solamente en el país en México sino poder llegar a otros países también. Este año 2013 es el año en el que se ha diversificado más rápidamente la lista de instituciones gobiernos organizaciones de la sociedad civil medios de comunicación con los que Incide trabaja.